ehh que onda amigos como están vamos a la casa de otro de los animales legendarios está aquí arriba muy al norte miren si abrimos todo el mapa aquí está el rancho emerald y es hasta acá arriba aquí está el ruanoque valley más más al norte todavía antes de llegar a las vías del tren y aquí encontramos la primera pista justo aquí en esta como islita que hay aquí entonces vamos a comenzar y ver si no encontramos vamos a bajarnos del caballo y estas armas están bien a ver que hay aquí está la marca del alce legendario vamos a seguir el rastro que va hacia allá siempre que pasa esto de que se atraviesa agua pues se pierde el rastro así es que pero no va a tener mucho encontrar la siguiente pista no no de hecho está derechito aquí vamos a seguir buscando excremento de alce esta vez es hacia allá enfrente creo que esta vez sí perdí el rastro a ver para este lado ah ya está más al fondo no vamos bien amigos aquí hay piel de alce es para allá arriba ah miren les iba a comentar que si ven mi gorro que es de la cabeza del oso legendario ya que les habían dicho que lo llevaran al peletero él les crea agua este ah perdón decidió una serie de mensajes una disculpa él este les crea ropa con la piel de los animales que cazaron así es que continuamos es para acá arriba y ahí está vamos a sacar el arma recuerden que lo pueden matar con el arma que ustedes gusten la piel no le va a pasar nada vamos a ver si murió y si ahí está alce legendario vamos a despellejar y listo amigos si se fijaron este no sé si siempre ando y por donde mismo pero por si si empezamos aquí arriba y terminamos aquí donde está el brandywine entonces no olviden llevar esta piel con el peletero creo que se llama, vamos a ver por aquí hay uno, si miren así es la peletería para que ya disponga de estas pieles y los cuernos para crear nuevos atuendos como el que traigo yo ahorita el gorrito de con la cabeza del oso legendario todo esto es todo amigos, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video de animales legendarios, hasta luego